Música Se incendia la sierra y corre peligro la colonia Altas Cumbres. Comapa encuentra 6 casos y ofrece contratos legales. En el aire crédito por 200 millones en Tampico. Continúa bajando el dólar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un placer saludarle nuevamente. Le doy la bienvenida a su noticiero Conexión Total. Iniciemos con la información más relevante de este jueves 10 de marzo. Unas 100 familias en la colonia Altas Cumbres pudieron haber sido afectadas por uno de los cuatro incendios que se registraron en la Sierra Madre Oriental. El siniestro en Altas Cumbres inició ayer a las 11 horas en uno de los cerros cercanos a esta capital. Y tanto la CONAFOR como Protección Civil de Tamaulipas consideraron que la conflagración podría haber sido deliberada. Israel Sánchez de la Comisión Nacional Forestal informó que pese a que desconocen las causas del incendio, se sospecha que haya sido intencional. Vecinos de la colonia Manuel Rabicé en Altas Cumbres consideraron que la acumulación de basura en lugares clandestinos y la quema de desechos causan muchos incendios y la falta de servicios básicos dificultan su control. Cambiando de información a una semana de que esta casa editorial denunció la existencia de tomas clandestinas en la colonia Altavista, la COMAPA anunció que detectó seis conexiones ilegales. Sin embargo, perdonó a los usuarios a quienes conminó a firmar un contrato legal para lo cual se les darán facilidades de pago de seis a ocho meses. Carlos Montelongo, Terán, gerente e interino de la Comisión Municipal de Agua Potable y alcantarillado en esta ciudad, aclaró que la investigación sigue y se procederá contra el personal que hizo las conexiones una vez que se hayan detectado seis casos en los habitantes del polígono 3 del sector mencionado. Siguiendo con más información, le comento que el director de Tránsito Municipal, Óscar Hinojosa, solicitará a los integrantes de Cabildo que analicen la posibilidad de sancionar con el retiro temporal o permanente de licencia a infractores reincidentes del reglamento vial en Victoria. Consideró que sería una importante modificación y aplicación que permitiría a las autoridades reducir la cifra de multas a ciudadanos y sobre todo percances automovilísticos con lamentables consecuencias. En más noticias, por mayoría de votos, el Pleno del Congreso del Estado designó a Juana de Jesús Álvarez Moncada, Porfirio Flores Vela y Arturo Zárate como consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas y entrarán en funciones a partir del 16 de marzo de este año y hasta el 15 de marzo del 2014. La aprobación de este dictamen dividió a la misma fracción del PAN que dio muestra por indicaciones de su coordinadora Beatriz Collado de apoyar a la fracción del PRI y a ellos se sumaron los diputados de Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista. En información del Sur del Estado, déjeme comentarle que el Ayuntamiento de Tampico mantiene en stand-by el trámite para solicitar un crédito por el orden de los 200 millones de pesos que serviría para revivir las finanzas municipales a pagar en cinco administraciones. La alcaldesa Magdalena Peraza Guerra mencionó que todavía no cuentan con el aval del Gobierno del Estado para acceder a esta línea de crédito que se aplicaría para llevar a cabo obras en este primer año debido a que enfrentan una mega deuda de 190 millones de pesos. En más información también del Sur del Estado, en un basurero clandestino se han convertido los terrenos de la Laguna del Carpintero en el punto donde se construirá el área comercial del megaproyecto impulsado en la administración de Fernando Azcárraga. El terreno situado frente al cuartel de bomberos se encuentra abarrotado de maleza y escombro pero al paso de algunos meses la población se ha encargado de convertir el lugar en un botadero lo que por ende está generando contaminación en el cuerpo de agua. El Movimiento Ciudadano cuestionó el hecho de que la administración no haya aplicado ya las multas correspondientes en contra de ciudadanos que estén atentando contra la naturaleza. En más información, pero ahora en la frontera del Estado, el peso mexicano se encuentra imparable y le sigue ganando terreno al dólar que ya descendió del piso de los 12 pesos y ahora se puede comprar en las casas de cambio particulares hasta en 11.70 pesos contra 12 pesos que los venían ofreciendo. El dólar se ha devaluado en un 12% en menos de tres meses. En enero del presente año el dólar se ofertaba en 13.25 pesos y ahora en 11.70 lo que representa una ganancia de 1.55 pesos para el peso mexicano. En información de los espectáculos le platico que ante el supuesto veto que Televisa le impuso al cantante Calimba por darle prioridad a TV Azteca al otorgarle algunas entrevistas tras el juicio en donde se le acusaba por abuso sexual a una menor en Quintana Roo, se dice que la televisora de la Jusco le propuso participar en su nuevo proyecto llamado Academia VIP en el que competirán varios afamados intérpretes. Con esto se busca promocionar de nueva cuenta la carrera del Exo B7 y alejarlo del escándalo de violación en el que se vio envuelto. Otro de los nombres que suenan fuerte para la emisión es el de Cristian Chávez, aunque esto aún no está confirmado. Hasta aquí la información, le agradezco mucho su atención y su confianza. Le recuerdo permanecer bien informado a través de su portal Conexión Total. No olvide que lo espero en la próxima. ¡Gracias!